El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, visitó el municipio de La Dorada atendiendo el llamado de diferentes actores sociales por la difícil situación que se está viviendo por el brote de coronavirus. Se atendieron diferentes reclamos y se tiene en cuenta al Hospital San Félix en diferentes cambios. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, arribó este martes 28 de abril a la base aérea de Puerto Salgar, acompañado de su equipo de trabajo, entre ellos el caldense Gerso Bermón Galavis, gerente nacional para la COVID-19. Ruiz Gómez se reunió con el alcalde de La Dorada, César Alzate Montes, la directora de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal y el secretario de Salud, Lizy Macuandres Acosta, para atender asuntos locales que tienen que ver con el coronavirus. Revisaron, entre otras cosas, la situación del Hospital San Félix en temas de infraestructura para atender la crisis por la pandemia y la situación económica del centro asistencial en la actualidad. El hospital tiene algunos problemas de caja, nos dimos cuenta de que ha tenido una reducción en los ingresos durante los dos últimos meses. Yo pedí una serie de información a las EPS que les adeudan para poder ver cómo se puede, bueno, es un plan de contingencia para que eso no nos pase y que el hospital no se nos quede sin flujo de dinero debido a la disminución de demanda que ha tenido por consecuencia que la gente está en cuarentena y no ha salido el COVID. El ministro de Salud también menciona el inicio de las jornadas de campo que se llevarán a cabo con la población que está incluida dentro de las 1.600 pruebas COVID-19. Un plan de acción para el municipio que incluye la elaboración de unos operativos para visualizar y para aplicar pruebas en algunos entornos de barrio, aplicar encuestas, visualizar cuál es la situación de contactos y el contagio que se está dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!